El Paso 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 Yo no sé por qué he tenido Tan mala suerte en el amor Yo no sé por qué he tenido Tan mala suerte en el amor Si le declaro mi amor a una mujer Porque siempre me ha de rechazar Si le declaro mi amor a una mujer Porque siempre me ha de rechazar Hay un momento que me ha de rechazar Deseo, desahogarme en el amor Por olvidar, por olvidar, por olvidar, por olvidar las penas que siento Por las bendito, por las bendito, por las bendito, por las benditas mujeres Eres Por las bendito, por separar las bendito ya me ha de rechazar, por las bendito, por las bendito. Gracias.